qué tal mis queridos amigos miren aquí con esta delicia lo que me encantan las enchiladas aquí tenemos un puño de chile guajillo seco los tenemos ya limpios un quesito fresco y tenemos queso tipo mozzarella tenemos también unas tortillas que calentamos un poquito en el micro puse mis chiles un poquito al vapor en mi olla de cocimiento lento los puse por cinco minutitos y miren ya están bien suavecitos los puse enteros porque no quería que se me despedazaran mucho y entonces ahorita los les quite ya las venas y las semillitas mientras vamos a poner por acá la cebollita el ajo y la sal que vamos a necesitar para nuestras enchiladas y voy a poner también ya los chiles como les digo ya les quite todo ahí se pasaron una que otra semillita pero se van a moler aquí voy a colar un poquito del agua donde se estuvieron remojando porque no hirvieron solamente se remojaron en el agua caliente les puse ese poquitito para que se pudieran comenzar a moler este esta salsa me gusta dejarla espesa también así como hicimos la de ayer me gusta dejarla espesita porque no me gusta que salgan las enchiladas muy como muy descoloridas así que vean cómo está quedando miren quedó espesito aquí en esta sartén solamente puse unas gotitas de aceite un poquito no mucho mojas la tortilla en la salsa y comienzas a freírla dependiendo como a ti te guste así vas a dejarla de tiempo a mí me gusta que queden un poquito doraditas así que las dejo un poquito más de tiempo para que se haga ese como tostadito que se les hace muy rico si tú las quieres muy muy suaves pues solamente sería una pasadita en por la cazuela y listo para afuera o tal vez también si no quieres freírlas igual también se pueden cocinar sin freír pero a mí me gustan así así que entonces así las estoy haciendo como ven ahí la cazuela ya tiene un poquito de ese negrito que se le va haciendo eso pero no importa no se saben las tortillas mal no se hacen feas al contrario les da un rico sabor que se le haga eso tostadito como te digo la tortilla solamente se enchila no necesitas dejarla mucho tiempo en la salsa con un pasoncito y listo estas son las que hicimos voy a mostrarles cómo me gustan a mí yo recuerdo que esto así las estaban haciendo en el mercado donde nosotros íbamos y me gustaba mucho como como las preparaban en el rancho las hacíamos con papas fritas y zanahorias también o más bien así las comíamos y con repollo partido muy muy delgadito con salsa crema y queso aquí yo le estoy poniendo el queso fresco que hice desmoronado les las estoy rellenando con eso y me estoy pasando los traguitos de saliva entonces vean tengo ya tres que es lo que más común se sirve en un plato verdad tres nada más por aquí tengo mi piquito de gallo y este poquito de ensaladita que es un poquito de lechuga con zanahoria rallada esto es lo que le vamos a estar poniendo créanme que con esto queda bien no necesitas freír papas freír zanahorias claro que si te gusta pues adelante verdad pero nosotros las comimos así y quedaron muy ricas voy a ponerle el pico de gallo que yo creo que ustedes todos ya saben cómo se prepara un pico de gallo a este le puse unas gotitas de limón y quedó delicioso aquí está nuestra salsita de ayer que quedó muy muy rica le voy a poner bastante porque me gusta picoso entonces si a ti no te gusta picante pues no le pongas salsa verdad solamente el chile guajillo no pica le voy a poner un poquitín de crema muy poquita nada más así para que adorne un poco y le dé más sabor vean ahí está mi pico de gallo con todo lo demás están bien bien ricas me encantan así con el queso fresco les mostré el mozzarella porque hay gente que le gusta ponerle tipo mozzarella el relleno verdad hay otras personas que les rellenan de pollo también aquí en la casa más es más preferible el queso se el queso fresco perdón y pues para mí quedan más ricas verdad porque así estoy acostumbrada también puedes ponerles por encima el queso mozzarella y meterlo un poquito al horno que se gratine el queso quedan también muy ricas pero como les digo las preferidas son así son de esta forma y están deliciosas yo no sé cómo las preparan ustedes en centroamérica las enchiladas son diferentes una tostada con carne molida y con algunas otras cositas que llevan también por encima las enchiladas mexicanas son así y para mí pues son las preferidas así que voy a comerme este otro pedazo solamente les voy a mostrar cómo está de rica los invito a que lo preparen me da mucho gusto que estén aquí que dios me los bendiga hasta luego